Que todo lo macho, y lamentablemente, puedo hablar derecho, o le damos cuenta al asunto, derecho, hay personas, varones, lavados con la sangre de Cristo, que todavía tiene el machismo dentro de ellos, en la iglesia venimos a levantar las manos, y venimos a lanzar, y en el hogar somos bien, malos con las esposas y con los hijos, machismo, hay que darle muerte al machismo, es un espíritu inmundo, no es cultura, es un espíritu inmundo, que viene a destruir los hogares, tenemos que darle muerte, pero me caían bien cómodos, me caían bien, mal, y fíjate, yo trabajaba en un lugar donde hacíamos tornillos para aviones, y yo quería trabajar, en tan locales donde hacen los aviones, fui con mi madre, le dije, madre, ¿cómo le hago para trabajar allí? Se necesita llenar la aplicación y esperar mucho tiempo, le dije, pero ¿cómo le hago a mi madre? Yo, yo quiero trabajar allí, y mi madre le dijo, mira Pedro, cuando vayas a llenar la aplicación, le pides a esto, y me dio una foto mi madre, y yo agarré la foto, y dice, ay, que es mi madre, pues ella sabe que yo no creo en nada, yo no más, digo que soy católico, pero no creo, y me hace la foto, en mi cartel, hay que tener un, agarré un poquito de agua, ¿ok? Miren, cuando me acabes la agua, nos vamos, ¿ok? ¿Qué? 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 Si hay alguien que se está sintiendo incómodo, con lo que estamos hablando, yo aquí en todos los mil, me hace así, me quiere decir que, tómale el agua para ya irnos, que entonces yo voy a saber por quién orar allá afuera, ¿ok? Pero miren, agarré la foto, me la hice y fui a llenar la aplicación, unos días después, cuando ya iba a firmar la aplicación, me acordé que tenía la foto allí, y me la saqué, miré la foto, y miré la aplicación, y hablaba, me puse a hablar con la foto, le dije, mira el negrito, mi madre dice que tú eres poderoso, yo, yo, lo juro, pero mi madre dice que tú eres poderoso, y te voy a dar caladita aquí con esa aplicación a ver si siento que eres poderoso, y el negrito no se movía, y yo hablando con el negrito, y le dije, te voy a dar una caladita aquí con esa aplicación, y lo agarré así, y lo sobré en la aplicación a ver si siento, y me lo agarré, dos veces después que me llaman, y me dicen, Pedro, nos gusta tu aplicación, nos gusta cómo, qué es lo que quieres ganar, nos gusta tu experiencia, nos gusta el horario que quieres trabajar, ¿sabes qué?, ya vente el lunes porque te vamos a dar el trabajo, yo saqué al negrito, negro, eres poderoso, negro, mi madre estaba correcta de ti, eres mi alma, un beso, hermanito, que me emocionó, cuando llegué me dieron un escritorio, y lo primero que hice es que pegué al negrito, en mi escritorio, estaba yo bien feliz con mi trabajo, estaba preparando las cosas para inspeccionar partes, y me fijé que a mi izquierda estaba un escritorio, y en ese escritorio estaba un, se sentaba y estaba sentado un negrito verdadero, a mi derecha estaba otro escritorio donde entraba y salía otro negrito, y detrás de mí estaba otro escritorio donde se sentaba un americano, estaba yo acomodando las cosas bien feliz con mi nuevo trabajo, estaba yo bien, bien, bien gozoso, o sea, no era gozo, verdadero, la felicidad, el gozo solamente viene de Dios, estaba yo bien feliz, y cuando de repente, Samuelito, porque miró que entró Chú, yo estaba allí y Samuelito le hace, ¡Hey Chú! y yo, un grito así, los negritos gritan, y no, no les da, no les da, no les importa, aquí ya no sé mirar, me espantó el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, le dijo, ¿sabes qué yo? mi Cristo, el reángel vive para siempre, tú, y yo aquí en el medio, me dice como que no, no oye eso, dice como que no oye, y le di una sobadita al negrito, este negrito era exagerado al extremo, trompedito, le hace, no, no, sé a mí, no, no, sé a mí, baja en chistes baja en chistes mi Cristo es real sea mi y el vive para siempre y come su negrito yo mirando todo desde aquí a sobar el negrito sobar negritos y le dije negrito ya solo falta que el gringo diga algo de Cristo también el americano bien calmado se paró calmadito los americanos bien calmaditos para la vida los hispanos danzamos levantamos las manos los negritos pero el americano se paró bien calmadito y le hace amigos Cristo es mi bueno el es santo 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 el es mi sanador el es mi salvador y yo estaba escuchando estaba detrás de mi y me dice santo santo y yo aquí en medio se siente como que me daban un cuchillazo atrás en la espada del santo y yo dije no puede ser no puede ser ¿dónde me has mentido? en el mejor trabajo que he querido tener en el mejor lugar que he querido trabajar me llena si me rodeas esta gente loca cristiana si sabes que me caen gordos ¿por qué me has mentido aquí? no fue el negrito que me dio allí mi hermano sino que Dios ya tenía algo preparado para mi vida mi hermano y cuando Dios tiene algo preparado para tu vida nadie se le escapa a Dios mi hermano a ver él es poderoso él es maravilloso él es rico con toda la gloria y no se le va a escapar a tu familia no se le va a escapar obviamente ellos ya recuerdo que llegué bien crudo un día al trabajo mi hermano me lesó un poquito por favor me la bajó mucho no se oye fuerte llegué bien crudo al trabajo ¿alguien sabe que es lo que es crudo? ay hermano yo soy cristiano ¿cómo no vas a ver mi hermano? si sabe mi hermano si sabe que es lo que es crudo ¿lo es cierto? llegué bien crudo bien enojado llegué de mal humor no me bañé no me lavé los dientes no me peiné y lo menos que quería encontrar es a Samuelito con su Biblia en su mano y lo primero que me encontré es Samuelito con su Biblia en su mano y me dice Pedro te miro bien más ven al estudio bíblico una vez y le dije yo Sammy no quiero saber nada de tu Dios no quiero saber nada de tu Cristo no quiero saber nada de tu iglesia no quiero saber nada de tu Biblia no quiero saber nada de tu estudio bíblico no quiero saber nada de tu esposa no quiero saber nada de tus hijos no quiero saber nada get away from me no nada de tu esposa no quiero saber nada de tu esposa no quiero saber